¿Qué es el texto que se redacte? Que rescate el principio de legalidad con la que debemos vivir todos los colombianos, que rescate la probidad, la honestidad, el civismo, toda la ética. Es decir, creo que un discurso de uno o dos minutos que el juez lo lea ante las partes para inducir a este tipo de cultura de disociabilidad sería un acto simbólico muy bonito que se podría introducir. Gracias. 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 Gracias.